El despistaje de coronavirus llegó hasta el centro poblado de Antarpa, del distrito de Pariahuanca. Por el tamizaje, 95 personas de ellos, 29 dieron positivo, entre ellos dos menores de edad. ...y contribuir a que esta enfermedad dentro de la comunidad de Antarpa no se propague. Muchas de las personas que vivimos acá hemos podido evidenciar que no estamos utilizando la mascarilla adecuadamente y muchos de ellos tampoco la utilizamos. Tenemos que entender, señores compoblanos, de que la mascarilla es importante para poder protegernos y evitar contagiarnos de la enfermedad. Si bien es cierto, Antarpa está a tres horas y media de Huancayo, pero hay personas que entran y salen de la comunidad, ¿no es cierto? Muchos de ustedes sí permanecen en esta zona sin salir a otros lugares, pero hay otras personas que entran y salen. Entonces, ese es el riesgo de exposición. Yo quiero que nos entiendan que si yo vivo en Antarpa, pero me traslado, ¿no? Semanal a Huancayo, me voy a Lampa, me voy trasladando. Entonces, si por ahí me contagio del virus que es el COVID-19, conmigo va a viajar ese virus para poder, a donde yo vaya. Y a donde yo vaya, vengo a Antarpa y voy a exponer a ustedes. ¿Cuál es la medida de prevención que ustedes deben tomar en cuenta? El uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Se prohíbe rotundamente cualquier actividad. Ustedes tienen que ayudar a que salgamos pronto de esta situación. Esta emergencia sanitaria, que ha tenido un costo a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel de nuestra región. Muchas de las personas que han estado en otras ciudades, están regresando a sus zonas de origen. ¿Cuántas de las personas que vivían en Huancayo, en Lima, han retornado a Antarpa? Han retornado a Lampa, Pariaguán, por este problema de la emergencia sanitaria. Entonces, que no pensemos nosotros que estando a horas de la ciudad, estamos sanos y a nosotros no nos va a ayudar la enfermedad. El personal de salud intervino en Antarpa Baja para realizar el cerco epimediológico y anticipar los casos COVID-19, logrando intervenir a 95 personas en el centro poblado. De las cuales 29 dieron positivo. Sí, la Red de Salud Bahía del Mantaro está realizando la intervención con las brigadas médicos de familia en Antarpa Chico, que pertenece al distrito de Pariahuanca. Estamos realizando la búsqueda de los casos sospechosos, identificación oportuna de las personas afectadas por el COVID-19 y tratamiento gratuito. Y también estamos brindando las orientaciones y recomendaciones para que puedan superar favorablemente el COVID-19 a estas personas. Y a las autoridades se les ha recomendado el uso estricto de la mascarilla, el lavado de manos, y también mantener el distanciamiento físico porque estamos encontrando personas en esta localidad también afectadas por el COVID. Se está evidenciando en esta localidad de Antarpa Chico por encima del 10% la transmisión del COVID. Obviamente, mientras haya acceso, haya carretera, obviamente también se traslada a las personas con COVID y exponen al resto de personas. Cabe indicar que la población de este sector no usa las mascarillas ni el distanciamiento social. Dentro de los casos positivos de coronavirus se hallaron dos menores de edad. Los casos positivos recibieron su kit de tratamiento contra el COVID-19. Ellos serán monitoreados por el personal de salud de la zona. También, primeramente, agradecer a la Red de Salud Valle del Mantaro, que a través de esta prefectura y la provincia de Huancayo, han podido realizar esta campaña en bienestar de la población. Ahora nos damos cuenta, pues, la cantidad de contagiados que hay. Y bien, a esta comunidad campesina de Antarpa Chico está recibiendo el tratamiento correspondiente. Lamentablemente, la población, a falta de sensibilización, falta de conocimiento, tenía mucho temor a realizarse estas pruebas. Pero bien, hemos estado actuando nosotros como autoridades desde tempranas horas, sensibilizando a que se realicen el tamizaje. Y en su gran mayoría de la población de esta comunidad, casi el 90%, ha pasado estas pruebas COVID. Y los que, bueno, pues, los que salieron positivos ya están recibiendo su tratamiento correspondiente. Y también instar a la población acá de la comunidad, que tome conciencia de esta situación y que estamos viviendo, que esta pandemia es a nivel mundial, que está arrasando, ¿no? Entonces, la única manera de poder combatir es manteniendo el distanciamiento social, los protocolos de bioseguridad y un fin de cosas. Más que nada, la presencia de las enfermeras, y justamente acá con la superficie de Huancayo, estamos muy agradecidos a Red Valle del Mantaro. Ustedes, ¿cómo están viendo esta intervención? ¿Es necesaria? Tal vez, a pesar de ser, son uno de los distritos más alejados de la provincia de Huancayo, pero, de todas maneras, es importante que se puedan realizar este tipo de tamizajes. Sí, estamos de acuerdo de eso, más bien, que hemos agradecido, más que nada a la provincia de Huancayo, al gobierno regional. La actividad realizada culminó con las recomendaciones necesarias a los dirigentes, con la finalidad de evitar más casos en la zona. Los médicos de familia llegaron también a Santo Domingo de Ocobamba, donde realizaron la intervención a 200 personas, de las cuales 118 fueron tamizados y 8 dieron positivo.